A ver, ¿cómo les explico que yo los amo demasiado? O sea, pero demasiado, ¿verdad? Mamá, ¿puedo ir a la fiesta en la noche? Sí Mamá, nunca me dejas ¿Sí? Sí, ve Ok, gracias No he lavado los trastes, ¿eh? No te preocupes, yo ahorita los lavo Ni he tendido mi cama Eh, la vas a descender en la noche Ok No va a haber adultos en la fiesta, ¿eh? Que supervisen Está bien, ya están grandes Y va a haber mucho alcohol Uy, ¿entonces? No te lleves el carro y te regresas en Uber Ponle mi tarjeta Oh, ok, gracias Entonces ya Ya, ya me voy a la fiesta ¿Quién eres babosa y qué le hiciste a mi mamá? Buenas tardes Buenas tardes Disculpe, ¿qué días trabajan? Trabajamos de lunes a viernes, nada más No trabajan los sábados Coma mierda ¿Perdón? Que no trabajamos los sábados I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic You can brush my hair Undress me everywhere Imagination Cut my life into pieces This is my last resort I'm bleeding Cut my life into pieces I'm bleeding Cut my life into pieces This is my last resort Switch I'm a fucking girl Muéstrame a alguien que vive en tu casa sin pagar renta 1, 2, 3, 4 Son las 7 de la mañana y esta señorita Valérico Bueno Lobito les cuento Bueno y le tocaba hacerse una limpieza bucal Y por eso fuimos a la cita al veterinario Súper temprano para que la atendieran Fui a buscarla en la tarde Y cuando me vio se volvió loca Pero aún así la vi un poquito dopadita Porque estaba toda anestesiada Bueno ya buscamos a la enana Yo la veo muy bien Hay veces que la he visto con mamás de caída Es que le hicieron una limpieza dental Y ella tiene unos dientecitos Estilo como un tiburón Uno encima del otro y eso es súper malo para ella Entonces le salió una infección a la pequeña enana Ahora tengo que darle medicina Y comidita suave Porque no puede estar mordiendo nada Y anda llorando No sé por qué anda toda así Quejándose por todo Moni yo le traicioné Y cuéntame Perdón Hola lujito Espero que estén súper bien Que se encuentren Excelente Y voy a estar respondiendo A todos los comentarios Las preguntas que me tengan Aquí A mí A mí Aquí Súper cerquita Y la primera pregunta Que voy a estar contestando Es que si Alex y yo Somos amigos O somos hermanos Y bueno Ya les he explicado a ustedes Un montón Que Alex es mi amigo Que lo conozco Hace muchísimo tiempo Pero que lo quiero muchísimo Entonces somos prácticamente hermanos A ver Juan Ya vámonos Ay ya me voy a tener que ir Ay no Dile que un ratito más Para seguir jugando Ay coma Para que se va Espérese un poquito más No quiero un cafecito Ay coma Si estaría bien Pero es que dejé los frijoles En la estufa Ya me voy a tener que ir pues Miguel Porque si no mamá se va a enojar ¿Ok? Bye Ey espérate mis juguetes A ver cuando te das una vuelta A la casa coma Ay coma va a ver que si Ahora que hay una chancecita Le vamos a hacer toda la lucha Para poder ir Ya vámonos pues ma Ya listo pues Vámonos Ey espérate mis juguetes ¿Cuáles juguetes? Pues esos que tiene Juan Son míos A ver Regrésale esos juguetes a Miguel No son tuyos Ay ¿Te gustan esos juguetes mijo? Llévatelos pues Son tuyos No Ay no coma ¿Cómo cree esos juguetes Son de Miguelito? No coma no se preocupe Este cabrón tiene muchos juguetes No ocupa tantos Eh Bye ¡Suscríbete! 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 El que hace trampa Nada, ahora soy una chica mala Cosas que le pasan a las personas tímidas, parte 1 Responde con un dúo para ver si eres tímido o tímida Que las personas piensan que eres odioso o odiosa y es porque realmente no les tienes la suficiente confianza Que sacas el teléfono para quitar la incomodidad de alguna situación Que realmente no te gusta tanto que te canten cumpleaños porque toda la atención está sobre ti Que siempre te dicen que hables un poco más fuerte Que realmente no es lo tuyo conocer personas nuevas y hablarles como si nada Que realmente quieres decirle algo a alguien y al final no se lo dices por vergüenza Que eres una persona bastante divertida pero en realidad muy pocas personas conocen ese lado de ti Chavos a ver si me ayudan a llegar a mi meta quiero llegar a 3 seguidores Porque ahorita nomas tengo 2 Tengo 1 ¡A mamá me dejaste de seguir! Pues sí, haces unas pendejadas La meta cambió Podemos llegar a 2 ¡Guau! De verdad comes rapidísimo ¿Cómo le haces, eh? Tengo un pene muy grande, Paulina Verga, pues que pregunte Tengo un pene muy grande, Paulina Tengo un pene muy grande, Paulina Tengo una gran máquina En love with everything I see Neon lights surrounding me I indulge luxury Everything I do is wrong Sip on when I hit the ball Hit the ball Hit the ball Feel good Feeling shitty in my bed Didn't take my fucking mess Hyper pop up in my ears Everything just disappear Usted y yo no nos podemos pelear Yo sé muchas cosas de usted Y usted sabe muchas cosas de mí ¿Te consideras una persona guapa o fea? Guapa ¿Cuál consideras tú que es su mejor atractivo? No sé, mi pelo Baja un dedo si te la sabes Versión canciones viejas Yo la conocí en un taxi En camino al club Tami, na, mi, na Eh, eh Guaca, guaca, eh, eh Tengo arriba Sin una sola Dame mi abuelta Nosa, nosa Así vos se me mata Que yo quiero es una gata Para darle guata uva Que alguna vez Sentiste algo liso por mí Quisiera volver a amarte Volver a quererse Volver a tenerte cerca de mi Girl Mis ojos lloran por si Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Amor prohibido Murmuran por las calles Atrévete, te, te Salte del clóset, te, estápate I'm not a star But you can't like it But before I leave you alone Tell me what you know What you know What you know Bring the action When you have us in the club You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up You gotta turn the shit up When we up in the club Oye mamá, ¿puedo jugar videojuegos? ¿Ya lavaste los trastes como te pedí? Sí, ya Ah ¿Y ya recogiste tu cuarto como te dije desde la mañana? Ajá Ya ¿Garriste la casa? Ya ¿Labaste la ropa? Ya ¿La doblaste? Ya ¿Y la guardaste? Ya Limpiaste los baños Ajá ¿Labaste los coches? Yes ¿Llegaste el jardín? Regado, che ¿Recogiste la caca de los perros? Uy Y me imagino que también sacaste la basura, ¿verdad? Ajá Ok Puedes jugar Gracias Alex, ven Ya voy, mamá I'm a boss ass bitch, 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 bitch Hola lobito, paso por acá para decirles que tenemos nuevo Instagram Sí, chicos, vamos a tener un nuevo Instagram No vamos a tener nuevo contenido Y se lo voy a dejar abajo en la descripción el usuario Y es muy fácil It's my new old piso Mami ¿Qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida Actívate Que aquí estamos loco To, to, to Que aquí estamos loco To, to, to Que aquí estamos loco To, to, to Mira, ponle paso, paso, paso Levanta la mano Bebe los pies